¡Suscríbete al canal! El acto de la guerra me ejempla belleza Estamos en el coliseo y qué sorpresa Espero que al jurado a la uña no le pesa Como en la de César, no pa' que no te deprimas Lastimosamente, eso es muy repetida No quiero ver que la sangre caiga en mi puta vida Yo soy un gladiador, pero en mi espada la utilizan rimas Yo utilizo rimas que es lo que me dice el pana Si tú rapeas con notas de marihuana Este loco piensa que me gana Y eres una valquiria en la arena de Valhalla Hoy yo estoy en el coliseo y me siento de los más grandes En mi espada decapita en un instante Si he peleado con leones grandes ¿Qué le va a hacer a mi Excalibur una rata mutante? Escucha, si tú eres de los peores Es el coliseo romano, matamos toros con leones Son así, esta cosa es la verdad Te mandan dos días de vida si un gladiador matás Un gladiador matás, pero pa' mi no tienes un resorte Salta un poco más, te alcanza en balsa de calonte Matar coros y leones, ese es tu aporte Malditos españoles, ven matanza cual deporte Y tú quieres matar en la arena, bocoso No le digas a él como un rencoroso Que en la arena eres el gladiador más coloso Pero cuéntale tus secretos del calabozo No eres mi espada, mi AK-47 Yo a ti te mato y te quemo con un soplete Ni no lo entenderás cuando no seas roquete No eres gladiador porque ahora te duermes pero a las 7 1, 2, solo pasa 1 Solo dirá una réplica A la cuenta de 3, 2, 1 Es una réplica 3 salidas, 3 salidas 3, 2, 1 Estaba relajado como delicado con las prosas Pero esa votación no fue tan hermosa Réplica, está rara la cosa Te aviso que alargar la muerte no la va a ser menos dolorosa Menos dolorosa ¿Qué me dices de estarado? Si lo que dice yo le he contestado Él baldea al jurado ¿Acaso tu talento es pente de 3 huevos en el sentado? Ese es de Vidal Ese es de Vidal, tu level Dives esa cara, por dentro te mueres El padre, el hijo, el hermano con level Y el primo adoptado que nadie quiere ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Otra paralista Él no tiene ritro y tú no eres realista Te lo voy a explicar, yo creo que a los panelistas La batalla no se gana con tu reina populista Los panelistas populistas ya no es impresionante Resumíte una populista con otra de antes Critico a los jurados porque esto es Marvel Soy Tribunal Supremo y yo soy de Vidal Última Y antes de esto no es vigilia Adoptado no, sigues siendo parte de la familia Y te lo digo, malditos frustrados Cuando yo tomo ese corta te duele ¡Malditos descarados! ¡Bien! ¡Fa! 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 Se lo lleva a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Ahí, me trae fraca, 3! ¡Fa! ¡Fa! ¡Fa!